Muy buenos días mis hermosísimas, como ven chicas hoy estoy ya eligiendo el ganador o la ganadora Este, vamos a ver como ustedes ven, este nada chicas le quiero dar las gracias a todas y a todos los que me han apoyado en este concurso Ya después, más adelantito le haré otros concursos chicas, espero que le haya gustado, gracias a todas las que me han apoyado desde el principio De verdad que muchísimas gracias chicas, les agradezco muchísimo todo el apoyo que me han dado chicas, de verdad que no sé cómo agradecérselos Besotes a todas, entonces chicas como ven aquí vamos a ver quién resulta ganadora o ganador del concurso Chicas de mi primer sorteo, vamos a ver quién es el ganador o la ganadora chicas Vamos a ver Ana Calafiore, mis amores Ana Calafiore es la ganadora mi amor, comunícate conmigo por Instagram o por estos medios Felicidades Felicidades Ana Calafiore, entonces amor comunícate conmigo Este dice me invitó mi nuera Diosabella desde Italia, cual cosa del género Este amor comunícate conmigo para enviarte tu premio Gracias a todas las que han participado mis amores Besotes y nos vemos en otro videito when stands out number cooperation